Aleluya, Dios bendiga a estas jóvenes que están pasando Aleluya, Dios les bendiga, corran para acá, mire Si tienen pena aquí, pasen para acá Dios bendiga a los jóvenes que están pasando Aleluya, aquí boten a ver para la altar Dios bendiga a estas jóvenes Y el jovencito que está allá Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más? ¿alguien más? Vamos, ¿alguien más que quiera recibirle? Aleluya, aquí, exacto Vamos a ver, Aleluya, Dios les bendiga Aleluya, vamos a ver, ¿alguien más que siga pasando? Dios bendiga a estos jóvenes que están pasando Dios bendiga a las almas Dios bendiga, vamos a ver, joven Joven, Dios te ama, Dios quiere darte vida Dios bendiga a este caballero Aleluya, que lindo, estos valientes que están pasando Y te irán muy bien Vamos a hacer una oración por él, por el hogar y por su madre Aleluya, vamos a ver, alguien que tenga problemas en el hogar Con sus hijos, con sus hijos, con su vecino, con su familia Dios bendiga a los valientes, esto es de valientes Solo Jesús puede darte solución a tu vida De ahí nadie puede darte solución Vamos a ver, corre Pase esta noche, pase, corre, corre Vamos a ver, esas jóvenes Ven, jóvenes, Dios te ama Entrégale tu corazón a Jesús Corre Vamos a ver los enfermos Vamos a ver los enfermos Vamos a ver, que pasen los enfermos No hay enfermos aquí en esta noche Dios bendiga a los jóvenes Aleluya Aleluya Es un joven Vamos a ver, corre joven Pega a los pies Pega a los pies de Cristo Dios bendiga a este joven Dios bendiga a estos dos jóvenes Aleluya Dios bendiga a estos dos jóvenes Pasen aquí al frente Aquí véndanse, acá Aleluya 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 Démele cabida, que se metan aquí Aleluya Vénganse aquí Dios bendiga a estos jóvenes Que listo es el Señor Aleluya La iglesia siga aclamando Siga aclamando la iglesia Dios bendiga a las almas Que están viniendo Dios bendiga a las almas Dios bendiga a las almas Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera recibirle? ¿Alguien más que quiera recibirle? ¡Pase! ¡Pase! La de blusa rosada Yo quiero que pase Aleluya La de blusa rosada El Señor tiene un plan para tu vida La de blusa rosada Yo quiero que pase El Señor El Señor va a tratar con su vida Corra, venga El Señor te ama Aleluya Dios te bendiga No tengas pena Es Jesús El que te está llamando Dios te bendiga Dios tiene un plan para tu vida Aleluya Que lindo los jóvenes Aleluya Que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Aleluya Que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Dios bendiga Estos jóvenes Aleluya Estas ocho almas Estas ocho almas Que han pasado Dios bendiga Estas ocho almas Aleluya Vamos a ver Alguien más Alguien más Que pase Jóven Dios te ama Dios quiere perdonar No importa lo que hayas hecho Lo que tú eres Dios quiere perdonarte Dios quiere salvarte De tus pecados Dios bendiga Estos ocho jóvenes Que han pasado Aleluya Vamos a ver Alguien más Ya nos vamos De este lugar Pero quiero orar Por tu vida Quiero orar Joven Por tu vida Yo quiero orar Por ti Uno más Dios Te ha hablado En esta noche Dios quiere perdonar Tus pecados Joven Corre Corre Vamos a ver Corre joven Corre Corre Llore delante De su presencia No importa Llore Yo quiero que los Ujieren Y los siervos Que me vayan A administrar Los jóvenes Y los Ujieren Aleluya Abajo Aleluya Los pastores Vamos a Aleluya Hermano Edén Hermano Edén Corre Aleluya Padre Venimos delante De tu presencia Mire estos jóvenes Que están entregando Tu vida A ti Padre Recibalos Tócalos Señor Acaricialo Padre Acaricialo Señor Que lindo Eres Padre Tócalo Papá Tócalo 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 No importa Aleluya Tócalo Tócalo Jesús Tócalo Con tu Espíritu Santo Tócalo Señor Tócalo Recibe Recibe Padre Santo Mira a su familia Mira a su madre Restáurala Padre Su vida Padre Y en todo Padre Jesús Mira estas almas Que están pasando Mi alma te alaba Tócalo Padre Recibe 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 Sanidad Recibe Sanidad Recibe 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 Sanidad Recibe Recibe Sanidad Tócalo Jesús Perdona Sus pecados Escribe Su nombre En el libro De la vida Escribe Su nombre En el libro De la vida Te adoramos Señor Gracias Por estas Almas Por estas Ocho Almas Que están Pasando A tu Redil Llénase Tócalo Reciénalo Recibe 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 Fuera El nombre De Jesús Recibe Fuera Tócalo 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 Recibe Recibe Aleluya Levante sus manos No tenga pena Levante sus manos Tócalo Tócalo Señor Tócalo 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 Recibe Recibe Poder Recibe Recibe Tócalo Sí Alamay So Alamay Sí Alamay So Alamay Sí Recibe 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 Unción Recibe Recibe Poder So Alamay Sí Alamay Aleluya Levante sus manos Tócalo Llénalo De tu Gloria En el nombre De Jesús Tócalo Con tu Espíritu Santo Tócalo Tócalo Alamay Sí Alamay So Alamay Aleluya 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 Venga Levante sus manos Levante sus manos Llénalo Señor Llénalo Con tu Espíritu Recibe 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 Toca Alamay Sí Alamay So Alamay Recibe Poder En el nombre De Jesús Espíritu Santo Toca Alamay So Alamay Sí Espíritu Santo Oh Te adoramos Y bendecimos Tu nombre Gracias Espíritu Santo Llénala Con tu Presencia Esta joven Acarícala Con tu Espíritu Que reciba Alamay Recibe Recibe Poder Recibe Esta joven Unción De tu Espíritu Santo En esta Noche Padre Padre Mío Gracias Por tu Misericordia Por tu Gracia Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Por tu Providencia Por tu Amor Y tu Bondad Toca Alamay Dele la Gloria Dele la Alabanza Ese Dios Que liberta Ese Dios Que hace Cosas Maravillosas Solamente Que usted Le abra El corazón Se deposita En los brazos Del maestro Él está dispuesto Para sacarlo De cualquier situación De cualquier Crisis De cualquier Adversidad En esta En esta Noche El Señor Está Atento Sus oídos Al clamor De su pueblo Levante Sus manos Y adórelo Y dígale Señor Te necesito Hay un vacío Hay una sed De mi alma Que solamente Tú puedes Saciarla Alabado sea Dios Que es lo que Impide Que Dios Se deje sentir Sobre tu vida Ahora Decláreselo A Él Y dígale Señor Desnudo estoy Delante de Ti Yo me humillo Yo me quebranto Yo me entrego Delante de Tu divina presencia Quiero vivir Una vida De integridad Una vida De perfectidad Una vida De obediencia Una vida De rectitud Quiero irme Contigo Dios Padre Tus manos Estendidas Sobre cada vida De este pueblo Presente Sobre todas Las personas Que a través De la televisión Están viendo Y verán Dios mío Padre amado En esta hora Y mágales Tu palabra El espíritu De poder Coca en su cuerpo Sanando Liberando Ahora Dando renovación A esas almas Levantando al caído Dando salida Al enfermo Con el poder glorioso De Jesús De Nazaret Mi Dios Oh mi Dios Gracias Porque tu mano Sigue siendo extendida Para sanar Para liberar Y para traer paz Para volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y de los hijos Hacia los padres Dios amado En el nombre De Jesucristo Dele la gloria Y la honra Al Rey de la gloria Dele esa alabanza Dele esa adoración Dele esa exaltación Ese Rey soberano Oh mi Dios A su nombre A su nombre Se irá transmitiendo Gracias a nuestro hermano David Rivera Que se proyecta Para que el mensaje Se lleve a cabo A través de Vía Televisión Y Dios bendiga A su personal También de trabajo Que elaboran En este menester En este servicio Y mañana Y mañana ellos Estarán también Agradeciendo A los hermanos Pastores Que estuvieron Con nosotros Esta noche Aleluya Para Calorizando Este evento Y a los hermanos De San Pedro También Donde estaremos juntos La otra semana También en la otra campaña Lunes y martes De la próxima semana Gloria a Dios Allí hay una actividad De mano Para que usted Pueda colaborarnos Ya que estamos En inicio de la obra Aleluya Y estamos por construir Nuestro altar Para adorar a Dios Y Poderoso Jesús Oramos hermanos Y los amigos Que están en esta hora Sobrano Dios Y Padre nuestro Dios de Jesucristo En esta preciosa hora Te damos gracias Por la bendición hermosa Padre que nos ha dado En esta noche Gracias por las almas Que has salvado Por la sanidad de Padre Por todo lo que Se ha podido hacer Para honra y gloria De tu nombre Dios mío Ahora Padre Te pedimos Que nos despidas en paz No de tu presencia No de este lugar Dios amado Despeje el camino Pero van a transitar Mis hermanos Dios mío Los que van a diferentes lugares Padre A un Dios mío Quebrantamos Toda oposición maligna A un espíritu de venganza Son consumidos ahora Por el poder de tu palabra Muchas gracias A la trinidad de Dios Amén Y amén El pueblo de Dios dice Amén Saludémonos unos a otros Gracias por ver el video Gracias por ver el video